Hola, si estás viendo este mensaje es que necesitas escucharlo de parte del Arcángel Michael. El Arcángel Michael quiere que sepas que todo va a solucionarse. Parece que estás pasando por momentos muy desesperantes, de mucha ansiedad, y tiene que ver con algún tipo de decisión o contrato financiero. El Arcángel dice que hay una persona que está pensando ayudarte y que viene en camino esa facilidad financiera que necesitas. Te veo firmando un contrato y también te veo socializando con una persona que va a ayudarte. La familia tuya va a estar restablecida y unida, y se va a tomar acción en lo que realmente tú quieres. Hay una situación de opresión o de sentirse que las cosas se te escapan de las manos. El Arcángel dice, sigue amando, que viene felicidad y viene tranquilidad y paz. Tú la mereces y también la estás atrayendo hacia ti. Es algo que pides con mucha devoción y mucho amor. Tienes que estar listo para trabajar o para tomar acción en algún tipo de trabajo o desempeño. También veo que vas a reunirte con personas que no veías hace mucho tiempo. Hay una situación donde vas a recibir una gran ayuda financiera o vas a recibir un dinero que no llegaba hace mucho tiempo y también que había personas que te ponían trabas. El Arcángel dice, las trabas van a ser removidas, pero tú tienes que dejar los miedos de lado y perseverar. Recuerda que eres fuerte, que eres valiente. También la firmeza económica, tú vas a tener que preservarla y pensar analíticamente hacia dónde te diriges y qué quieres hacer contigo y con tu base firme. Hay muchas situaciones ahora mismo donde hay problemas y precariedades para mucha gente. También te preocupan los niños. Hay muchos niños que están pasando por situaciones difíciles. El Arcángel dice que va a haber una bendición que va a llegar a ti y tú tienes que prometer que vas a ayudar a niños hambrientos. No necesariamente tienes que invertir todo lo que consigas, pero sí, por favor, utiliza el poder que Dios te va a dar y la bendición que viene hacia ti para poder ayudar a niños hambrientos. A un niño que ayudes es una bendición que viene también hacia ti y un hogar que va a ser feliz. Un niño que ayudes es una estrella que se va a iluminar en tu camino. El Arcángel quiere que sepas que te va a abrir paso. También que hay muchas cosas del pasado que tú vas a dejar detrás y también tienes que dejar de presionarte por los errores cometidos. Todos nos equivocamos. Recuerda que estás en buen camino y pídele al Arcángel Miguel que él va a ayudarte con esta ansiedad y va a ayudarte con el estrés que tienes. Recuerda estos momentos para que puedas ayudar a otros, para que tu mano se extienda como la mano de alguien va a extenderse hacia ti. Recuerda estos momentos difíciles para que tú puedas ayudar a otros heridos, a otros enfermos, a otros hambrientos, a otros que necesitan un hogar, que necesitan fuerza o una palabra de ánimo. Siempre recuerda para que puedas salir adelante y para que las bendiciones sigan llegando.